Hoy me despierto sin saber por qué Soy tan feliz aquí a tu lado Un día entero de problemas tal vez Cuando me suelte tu mano Acelerador, concurso de suelas de zapato Acelerador, difícil lo de marcar el paso Soy de la playa y estoy descalzo Pagodas, mezquitas, sinagogas, campanarios Pueden por favor ir más despacio Huele a bronca el calendario ¿Quién tiene otro horario? No podríamos tranquilizarnos Hoy no me duermo sin decirte que Nunca he querido a nadie tanto Si me despiertan pesadillas de ayer Como otro trago de tus labios Acelerador Es el progreso que ha progresado Acelerador Acelerador Si el tren nos cuesta abajo va el carro Del sindicato de hombres de saco Pagodas, mezquitas, sinagogas, campanarios Pueden por favor ir más despacio Huele a bronca el calendario ¿Quién tiene otro horario? No podríamos tranquilizarnos Pagodas, mezquitas, sinagogas, campanarios Pueden por favor ir más despacio Huele a bronca el calendario ¿Quién tiene otro horario? No podríamos tranquilizarnos. Acelerado, 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 acelerado. Acelerado, 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 acelerado. Acelerado, acelerado, acelerado.